Tras un accidente automovilístico entre los límites de Puebla y Tlaxcala, mujer pierde la vida. El accidente se registró en el kilómetro 11 de la autopista Puebla-Perote, el cual dejó 11 personas lesionadas y una mujer sin vida luego de que terminara prensada. Al lugar se movilizaron inmediatamente policías, Cruz Roja y paramédicos del Zuma, además de bomberos para ayudar a las personas involucradas en el fatal accidente, ya que presentaban diversas lesiones. Cuando los cuerpos de emergencia llegaron al lugar, se percataron que en la unidad se encontraban un hombre y una mujer prensados. La unidad donde iban a bordo las víctimas era una vagoneta color blanco, la cual terminó impactándose contra un objeto fijo. Después de momentos laboriosos, las autoridades presentes lograron sacar a las personas que se encontraban prensadas, aunque lamentablemente la mujer ya no contaba con signos vitales. Tras los hechos, policías procedieron a cordonar la zona para realizar el levantamiento del cadáver, el cual fue enviado al servicio médico forense y también para realizar las diligencias correspondientes. Gracias por ver el video. ¡Gracias!